Julia Márquez Vázquez, de 65 años, en Santa Rosa. Mis nietas me regalaron una pantalla con internet. Dice mi nieta de 10 años, Yagis, que le falta Google y que por eso no los puedo ver. ¿Qué hacemos? Yo los quiero ver en vivo, porque los videos sí los puedo ver. Habla YouTube. Su pantalla seguramente tiene YouTube. Ahí nos busca en vivo. Hay transmisiones, dice inicio, tendencias, bla, bla, bla. Busque en tendencias, hay un apartado que dice en vivo. Ahí vamos a aparecer. Mar García, buenos días a todos y todas. Fui radio escucha por 25 años. Ahora los disfruto en vivo. Blanca Martínez y Alejandro. Admiro a Tomás, pero qué gacho es Héctor. Pues él que tiene sus compromisos muy productivos y no puede dejarlos. Y la desmañanada, no todos nos acostumbramos. Hay quienes son octámbulos ya de años y cuesta trabajo. ¿Cuál es su mensaje? Y ya lograr despertarse sin despertador a estas horas es una maravilla. Yo ya lo veo. Pero eso te arruina las vacaciones. Sí. Los días festivos. Infame. Lo peor es no despertarse teniendo despertador. No, eso me ha pasado, no creas. Sergio Rivera, de 60 años, en Tlalpan. Héctor, te felicito por tener de nuevo al señor Mojarro. Muy acertada decisión. Pero al que debes pedir que mejore su tono y forma de hablar es a Mario. No se le entiende bien. Se parece al gato silvestre. Yes, sir. Parece mentira que no se hayan acostumbrado algunas personas, porque desde que hemos estado juntos, hablas igual, te expresas igual, tienes la misma impetuosidad, pero moderada. Sí, yo empecé en 79, empecé y no tenía muchas quejas. Pero lo curioso es que con Mario, cuando viene enfermo de la garganta, se le escucha más clara la voz. Es que se me oye la voz profunda. Creo que sí. Muchas gracias. A escala nacional existe una sobrepoblación penitenciaria de 24 mil personas. Además, los mayores problemas en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Nayarit, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, o Yepos. En la mayoría, 95% de reos son hombres y el resto, mujeres. Es una información estadística. Presenta una sobrepoblación carcelaria México de 169%. Y así, todos los demás puntos señalados, ¿por qué no se han construido más prisiones? ¿Y por qué no han dejado que la iniciativa privada entre en este negocio? Creo que sería bueno porque ya la sobrepoblación hace que sitios como Topo Chico y tantos más, las cárceles estas, ya se nota que la sobrepoblación los tiene totalmente al borde del estallido. ¿Cuántas cárceles aquí en Brasil, en tantas naciones, están sobrepobladas? Oye, Tomás, y en Holanda que están cerrando cárceles. Por falta de clientes, les dicen clientes, por falta de clientes. Hay dos puntos en esa situación, Holanda y Suiza. De veras, las cárceles están vacías. ¿Hay otro punto más igual? Bélgica. Bélgica también tiene ese problema de no encontrar criminales. Entonces, ¿cuál será la fórmula que ellos siguieron? Por supuesto que son países del primer mundo y yo creo que si alguien gana lo suficiente, piensa más veces en delinquir. Pero si nos vamos a la raíz, una sola palabra debe ser la que define a estos lugares, educación. Desde hace mucho, no es educación de unos cuantos años. Estos son... No, porque educación existe, por ejemplo, en Cuba. Cuba, rígida, fructífera, enérgica. Que acaba de aparecer en unas gráficas, Cuba el lugar más culto en materia de primaria y secundaria. Pero eso también explica por qué Estados Unidos, siendo de los más desarrollados, tiene la mayor población penitenciaria de los países desarrollados. Otro país es Corea, muy curioso, muy interesante. ¿Pero cuál? ¿Del norte del sur? ¿Corea del norte o Corea del sur? Corea del norte, por supuesto. Pero es que dice Mario Estados Unidos, Estados Unidos no está lleno las cárceles de estadounidenses. No podemos poner a Estados Unidos como ejemplo porque la mayoría de la gente que está en la cárcel es inmigrante y está compuesto de gente que viene de Italia, de todo el mundo, y mucha sin educación y mucha con educación. En Estados Unidos es muy difícil ponernos de acuerdo. Pero la primera pregunta yo se la quiero responder, Héctor. ¿Por qué no deja que la iniciativa privada maneje las cárceles del gobierno? Porque son un negocio asasasasazo y me quedo corto. Son minas de oro las cárceles. Se cobra por todo. ¿Y quién no las quiere soltar? La corrupción porque ni siquiera es un gobierno que el erario represente fiscalmente, sino que se va entre la rendija de la corrupción. Nada más quiero aclarar que la población penitenciaria en Estados Unidos, la mayor parte, el mayor sector son de negros y esos no son inmigrantes. Bueno, no fueron a fuerzas en algún momento. Ya son más latinos que negros. ¿Pero qué pasa aquí en las prisiones de nuestro país? Una, que es un negociazo por un lado. Y cuando han llegado directores que han querido de alguna manera sanear ese sistema que ya se mueve desde hace muchos años, los eliminan, ya sea que los maten, que por amenazas tengan que renunciar. Entonces, hay muchos factores que son los que están imperando en estos sitios, en donde también a muchas personas que tienen delitos menores no se les hace un juicio a tiempo y permanecen años y años por delitos menores, lo que también va acumulando muchísima gente. Hay tortuguismo. Hay tortuguismo. Y además, otra cosa, yo recuerdo que ya había un proyecto de prisiones verticales que iba a ser por parte de la iniciativa privada. Ya no sé por qué no prosperó, pero sí se llegó a mencionar hace unos años, sobre todo recuerdo cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, en donde tenían ese proyecto, que iban a ser incluso edificios, en donde iban a tratar de que ahí meter a más gente y creo que de hecho iban a tener que pagar por permanecer en la prisión. Se ha hecho un esfuerzo tímido en principio. Ahora ya no se les lleva por delitos menores a la penitenciaría que llamábamos nosotros, ¿no? Ya pagan el daño y salen los que roban, algunos ya los encargados pueden darles el perdón. Pero además estamos hablando ya del pasado. Vamos a esperar. Ahorita hay un cambio en el sistema penal. Los juicios orales se están implementando. Ya se abrieron mucho más juzgados, porque antes solo había dos en todo el Distrito Federal, por ejemplo. Y si no llegaba el acusado, ahorita todavía sucede. No llega el acusado con el juez y el juez dice, bueno, no llegó a las once que tenía cita, vámonos. De regreso. No, se va en libertad. Se iban en libertad. ¿Asesinos? Se iban en libertad. ¿Cómo se llamaba aquel que ideó las cárceles sin paredes? Son dos. En Cuernavaca empezaron. Sergio García Ramírez en Toluca. Él es el que ayudaba al principal que yo conocí, un hombre ya de edad que tenía a García Ramírez. Sí, era... Tiene su nombre aquí en la Buenos Aires, ¿no? Una calle. Sergio García Ramírez. No, no, el otro. No, el otro. Él era el que buscaba la cárcel sin rejas, era su ideal. Yo platiqué con él. Esto fue en algún lugar del Estado de México, en el norte. Y después se hizo aquí una cárcel en... Creo que hoy es el altiplano. Allí se intentó. No sé si en el altiplano, pero por esa región se intentó esa cárcel que fuera moderna, que fuera humana, humana, con García Ramírez. No recuerdo el anterior, pero al rato el señor Alzheimer me va a ayudar y lo vamos a recordar. Pues algo hay que hacer, porque esta sobrepoblación de la que empezamos a hablar es... Sí, el criminólogo este que también fundó el penal de menores, la prisión de menores. El tutelar. El tutelar. El trivilín. El trivilín, sí. Es que además no resultan centros de reinserción a la sociedad, sino que más bien son centros de cursos de actualización en todo lo que son delitos, porque sabemos la historia de muchos que cada rato caen en la prisión y vuelven a salir y vuelven a regresar, y nada más perfeccionando lo que son sus técnicas delictivas. Entonces, difícilmente va a disminuir la población. A ver, aquí hay un nombre que creo que sí. El que no recuerdan es el doctor Alfonso Quiroz Cuarón, criminólogo, nos dice Gerardo Orduño Guerrero, de 75 años en Coyoacán. Él es. Y tiene una calle con su nombre, creo, aquí por la Buenos Aires, ¿no? Pues, no, la verdad no, sí ha de tenerla porque es toda una personalidad, y sé que hay una calle con su nombre en satélite, en el circuito Uristas, pero no sabía de la Buenos Aires, que es muy vieja esa colonia. Bueno, pues esos son los dos hombres que quisieron sanear esta situación de porquería, de extorsión, de... Bueno, creo que el único que refleja a toda ley lo que sucedía en el Palacio Negro es este escritor de la barbita. José Revueltas, que hace una descripción de los horrores que él presenció. Y que él vivía de lo que era el cine Manacar, un poquito más al norte, en frente, y decía que cada vez que tocaban a la puerta, él ya tenía su pijama y su cepillo de dientes. Sabía que a lo mejor iban por él para volver a Lecumberri. Él fue el que allí, el... Bueno, ¿cómo se llama? En el apando, un personaje tremendo que se llamó el Caramba, nada más así. Y retrató lo que era Lecumberri de aquella época. El hombre estuvo mucho tiempo por allá. Le gustaba un poquito el licor y allí creo que era de papa, algo así de papa, de lo que se fabricaba en su licor. Preparación casera. Sí, sí. Carcelaria. El plátano y el cacahuate en diferentes presentaciones. Y las frutas, por supuesto, que ya sabemos todos. Que se fermentan prácticamente. Sí. Con él estaba un hombre del 68, estuvo en dos cárceles este otro hombre, y decía cómo vivían y cómo vivía revueltas y cómo se hacía sus propios bevistrajos a como se pudiera. Yo creo que le metían más imaginación y estaban imaginando que estaban tomando el mejor, el mejor de los mezcales de Oaxaca con todo y gusano que allí debe haber, debe haber podido agregarle ese bicho. Entonces, sí, revueltas era un hombre luchador. Estoy viendo a estas alturas un relato autobiográfico, ya me salió, que se llama Cama 11, la despersonalización. Él ya no era revueltas, él era la Cama 11. Y todo lo que se sufría, todo lo que sufrió él, con una tecnología que decían de punta, en donde le cortaban trocitos de carne para las biopsias. Entonces, es un relato autobiográfico, pero es un relato hermosísimo de revueltas. Flavio Montiel Ramírez, de 80 años, en la colonia Sinatel. Al que no recuerda Héctor es al doctor Gilberto Bolaños Cacho. Su calle está en la colonia Doctores. Ah, claro. Debe ser. Bueno. Cebru, el problema en México es la educación, ya que el modelo neoliberal no ha diseñado las bases de un modelo que ayude y asista el crecimiento cultural e intelectual de la población por la corrupción. Pero el nivel de vida también es importantísimo. Lo comprobamos. Yo tengo familia que no fue más que a la primaria. ¿Y en Estados Unidos se portan? Bueno, no atraviesan más que por la esquina. Ni por error avientan un papel por la ventana del coche. No se pasan un alto nunca. Y eso no es educación. Hay una... Me cuenta mi hija que estuvo en Nueva York, en varios lugares de Estados Unidos. Salieron ella y una condisípula como a las 12 de la noche. Iba manejando la norteamericana. Dice, y llegamos a un alto. Aquello estaba totalmente desierto y se frena. Y dijo, mija, ¿qué pasó? Síguele. No, está el alto. Y eso porque aquí respetamos esto. Y que la condisípula, hasta que le dieron el siga en un lugar en donde no había nada ni lagartijas. Consuelo Anaya, buenos días. Veo el programa desde Suiza, donde la educación es gratuita. No hay uniformes y los niños reciben sin costo absolutamente todo, desde lápices hasta libros. Existe un sistema social que apoya a las personas desempleadas o con bajos ingresos, dándoles una ayuda económica, tanto a refugiados como a toda la población en general, haciendo innecesario delinquir. Por todo, formidables. Pero si son bien invertidos. ¿Por qué es lo que extrañamos aquí? Aquí son altos impuestos y cero servicios. Bueno, no cero, pero no tan buenos como desearían. La verdad es que además de eso que acaban de señalar, que los impuestos no son utilizados adecuadamente, justificándose, mal justificándose, la gente hace mal uso de lo que se les da aquí. De Chimalhuacán, 53 años, Adolfo Domínguez. En los 80 estuve en un tutelar de menores en Tepozanes, allá por Nesa. No tenía rejas. Solo nos decían, si se escapan y los vuelven a agarrar, van a una cárcel mayor y se les sujetará a juicio como mayores. De Xochimilco, Javier González Vargas, 62 años. Felicito el regreso de Tomás Mojano. Y lamento que ya no esté el señor Alejandro Rosas. Ya no falta nadie. Ah, recuerden a Juan Pablo de Tavira, quien estuvo a cargo de las prisiones. Y por último, le tengo más miedo a los políticos mexicanos que a Trump.